Bienvenidos a este tutorial de cómo crear shaders con gráficos de Playstation para Godot Engine. Este shader lo descargué de GitHub, voy a dejar los links en la descripción del video. Ahora, para poder instalar esto, nada más descomprimimos el archivo zip, copiamos esta carpeta que dice PSX Shaders a nuestros directores de Godot. Como podrán darse cuenta, bienvenidos a la primera parte de este tutorial de cómo utilizar gráficos de Playstation en Godot Engine. Esta carpeta de aquí, la descargué de GitHub, contiene unos shaders para crear ese efecto gráfico como de Playstation. Para hacerlo, nada más vamos a tener que copiar la carpeta que dice PSX Shaders a nuestro proyecto de Godot. Este proyecto está licenciado bajo los términos de la licencia MIT. Por lo cual, podemos utilizarlo libremente en proyectos tanto gratuitos como comerciales. Ahora, bueno, procedemos a copiar la carpeta. La pegamos aquí dentro de nuestro directorio de Godot en la raíz. Ahora, abrimos a Godot. Aquí está el proyecto, PSX Shaders a nuestro tutorial. Veamos a que Godot cargue. Y como podemos ver, nuestros Shaders se encuentran aquí en la carpeta. Están en REST, aquí en el inspector de archivos de Godot. Están en REST, la carpeta que dice PSX Shaders. Ahora vamos a crear un... Vamos a guardar la escena como PSX. Vamos a crear ahora un nodo con un mesh instant, o sea, un objeto 3D. Vamos a crear un cubo con un cubo con un cubo que nos proporciona Godot. Aquí está, nuevo CubedCubeMesh. Aquí está nuestro cubito. Lo escalamos. Esto, que queda un poco más grande. Ahí está. Listo. Bueno, listo. Quedó medio feo. Ahora sí. Ya casi, ya casi. Ahí está. Ahora como podemos ver el cubo este nada mas esta conformado por dos subdivisiones, esto hay que tomar en cuenta a la hora de cargar el shader, ahorita se van a ver a lo que me refiero, ahora procedemos a cargar el shader, mas aclaro, aqui esta la carpeta psx shader, aqui en el inspector de objetos de Godot, este es el que vamos a utilizar psx shader, creamos un nuevo material, un nuevo shader material, le damos aqui en cargar el archivo, buscamos aqui psx shaders y cargamos este px.shader, ahi esta, aqui en shader palms cargamos la textura en donde dice albedo texture, oh crap, al parecer, olvide cargar la textura del suelo, ok, vamos a regresar un poquito para atras, adonde esta otro proyecto donde tengo que cargar esa textura, adonde esta, adonde esta, aqui esta, texturas, adonde esta, adonde esta, adonde esta, el suelo este del checkboard, el clasico suelo tipo ajedrez, muy usado para estas pruebas, pegamos aqui en la raiz, no importa, ok, nos vamos a checar que es una textura de baja resolución, y eso es muy importante, para los juegos de playstation hay que crear texturas que son de baja resolución, regularmente en numeros, ahora si que en numeros de 2, osea en power of 2, pueden ser de 256x256, en este caso de 128x128, de preferencia hay que emplear texturas de 256x256, es la que nos da mejor resolución, que vale, la cargamos, vamos a ajustar el escalado, para que no se vea tan feo, y de verdad se vea como un suelo con patrón de ajedrez, ok, listo, como se dan cuenta, a la hora de mover la camara, la textura se distorsiona, como en un juego de playstation, el detalle es que se esta distorsionando de una manera errónea, y es porque nada mas tenemos dos subdivisiones, para evitar que se distorsione de una manera tan horrible, vamos a usar un truco que empleaban los desarrolladores de la playstation, que es crear mas subdivisiones sobre el mesh, ok, vamos aquí, nos regresamos, a donde esta nuestro cubito, seleccionamos aqui el mesh, y le damos en editar, aqui en las opciones de subdivision, podemos ver como se va subdividiendo la malla de modelo, tanto en lo ancho como en la profundidad, ok, ya esta bastante mas subdividido, y como podemos ver, ya se ajusta mejor a la perspectiva, ya como normalmente, como regularmente se veian en los juegos de playstation, esto es porque la playstation usaba un algoritmo llamado textura affinity, el cual ajustaba la textura a la subdivision, la subdivision del mesh, es por eso que se creaba ese efecto como de estiramiento en la época, en los juegos de esa época de la playstation original, y este era el truco que usaban, lo peselaban, creaban mas subdivision, por lo tanto, dicho modelo del suelo, por ejemplo, tenia mas poligonos, asi era como evitaban que se distorsionara de mas la textura en esa época, un detalle mas, como podemos ver nuestra textura se ve borrosa, nos vamos aqui en el inspector, seleccionamos la opcion importar, seleccionamos la textura, y buscamos la opcion filter, la desmarcamos, y le damos a importar, como se podrán haber dado cuenta, la textura ahora ya se ve, ya no se ve borrosa, se ve mas pixeleada, como lo haria un juego de playstation, ese es un detalle muy importante, hasta aqui, dejo la parte 1 de este tutorial, para la proxima, vamos a empezar a cargar a Claire y a Megaman en el proyecto, vamos a empezar a cargar al final de la semana, vamos a empezar a cargarla de maquinar, Gracias por ver el video.